De hecho, Laura Flores en la casa, bienvenida. Claro que sí, un fuerte aplauso para recibirla, por supuesto. Yo les dije que tenemos una invitada guapísima, muchos chiflidos aquí por toda la casa. Muchas gracias, Laura. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme en un día tan especial. Felicidades. Ay, muchas gracias. Sonia Guadalupe, felicidades a todas las lupitas y felicidades a nuestra patrona de México. Claro que sí. Oye, muy contentos estamos porque nos traes a otro hijito tuyo. Uno más de tanto que ya tienes, entre hijitos de sangre, hijitos de muchos discos que has hecho. Y es este, cuéntanos un poquito de este disco. Así es, se llama Desde Mi Corazón, es un disco que compuse con el alma porque las canciones, el inicio de la idea de hacer este disco es porque compuse canciones para cada uno de mis cuatro hijos. Entonces dije, quiero dejarles un legado musical, un legado visual, porque hay videos de este disco, muchos videos. Y bueno, pues quise grabar esas canciones y para complementar todo esto, porque estoy celebrando 35 años de carrera. 35 años de carrera, fíjate, se dice fácil, pero las historias que no habrán estos 35 años de carrera. Ay, sí, ya ni me acuerdo. Lo bueno es que te da Alzheimer y ya no te acabas de nada. Bueno, pero también muchas satisfacciones. Ah, no, por supuesto. Y traje canciones de los ochentas y los noventas y las volví a grabar con arreglos completamente novedosos, distintos. Y las puse en este disco. Entonces es como un recopilado de lo que yo soy después de tantos años de trabajo. Y quiero por favor mostrarles, porque aquí vienen unas imágenes muy lindas de tus hijos. Ay, déjame decirte que ese arte que vas a mostrar ahora, ese arte lo pueden obtener de forma gratuita en la página lauraflores.mx. Vean, por favor, a ver si podemos. Mis hijos me hicieron sus dedicatorias. María también, pero María ya escribe más formalito. Por favor, los dibujos, sí. I love mom. Sí, porque vivemos en Estados Unidos, entonces algunos me hablan spanglish. Pero sí, es que este disco nada más lo van a poder conseguir en iTunes o sus equivalentes dentro del internet. Lo podemos ya descargar ahí. Exactamente, es más económico descargar la música en el internet y sigue siendo una forma legal y nos ayudan a nosotros los intérpretes, ¿no? Por supuesto. Y el arte de forma gratuita en mi página. Este disco tiene 18 canciones. Tienes duetos también por aquí. Sí, sí, grabé con Gabriel Soto, que estoy feliz porque hicimos una química muy bonita. Digo, él fue mi hijo y le hice la vida imposible en una telenovela. Pero después limamos las perezas y nos echamos una canción juntos, una canción que yo grabara ya en el 85. Y pues ahora la revivimos, Gabriel Soto y yo. Y aparte trabajaste también con unos videos, o sea, algunas de esas canciones ya tienen videos. Diez videos hay. Diez videos. Hay diez videos. Poco a poco van a ir saliendo y los van a tener disponibles también en iTunes, los videos. El de Gabriel Soto ya está en YouTube. De hecho, tenemos algunas imágenes por ahí de tu video, del video más reciente, que me gustaría que nos contaras. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es que haces este video? Pues mira, esto de videos de... Qué guapo salen los dos, por cierto. Bueno, Gabriel, ese hombre aparece en la pantalla y se nos bajan las pestañas a todas. Mira, lo que pasa es que este video se hizo, fue un llamado terrible de 7 de la mañana a 7 de la mañana. Pero hicimos 10 canciones y quedaron súper lindas. También cantó Patricio, mi hijo. Ay, mi vida. ¿Cuántos años tiene ya? Seis. Seis años. El rostro del amor, que es una canción que cantamos juntos. Él cantó conmigo esta canción. Entonces, esa es una joya, la verdad. No, bueno. Como mamá, ¿qué quieres que te diga? Qué satisfacción te da poder cantar con tu hijo. Yo creo que este disco, las mujeres nos vamos a identificar mucho con este disco porque son canciones con las que crecimos. Y también las canciones que están dedicadas a los hijos, pues son padres, ¿no? Porque no todo el mundo le canta a los hijos y lo ponen en un disco y lo promueven. Claro, claro, ¿no? Cualquiera tiene la oportunidad. Mira, aparte son canciones de veras con amor. O sea, no puede haber nada más en este disco que muchísimo amor. Por supuesto. O sea, cuando lo hiciste para ellos, bueno. Sí, son una verdad. ¿Qué mejor motivante, qué motor pueden ser tus hijos? Sí, la verdad es que mis hijos son todo para mí y es por ellos que hago este disco. También hay otros dos temas que quise incluir, que son un agradecimiento a la vida, un agradecimiento a Dios. Son temas totalmente espirituales que inicialmente grabara Marcela Gándara, que hizo una cantante cristiana. Y son como los pilares que sostienen el disco, ¿no? Es como un marco, un marco perfecto para, desde mi punto de vista, claro, para hacer un recopilado de lo que ha sido mi carrera y la grandeza de lo que Dios me ha dado el día de hoy, que son mis hijos. Ay, qué bonito oír esas palabras.